Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a darles algunos tips de cómo solucionar los problemas y errores de inicio de sesión en Roblox, así que pues vamos por ello. Bien, el primer tip que les voy a dar es ir a Google Play Store, vamos a esperar que cargue, y una vez haya cargado Google Play Store vamos a escribir Roblox y vamos a checar si no hay ninguna actualización, vamos a darle clic a la aplicación, como pueden ver aquí si hay una actualización, simplemente le vamos a dar en actualizar para que la aplicación se actualice correctamente, ya que si no está actualizada, pues obviamente la aplicación no va a correr de manera normal. Bien, una vez que ya hayan checado eso y no tengan ninguna actualización, el otro tip que les doy es ir a Wi-Fi y desactivarlo, espera unos 5 segundos y volverlo a reactivar. Bueno, muchas ocasiones el Wi-Fi hace que pues las aplicaciones no estén funcionando correctamente, entonces es necesario que a veces reinices tu Wi-Fi para ver si esto es lo que está ocasionando el problema. Si esto no les funciona, vamos a irnos a configuración y en configuración vamos a irnos a lo que sería aplicaciones y en aplicaciones administrar aplicaciones. Vamos a esperar a que cargue y una vez haya cargado vamos a buscar lo que es Roblox. Ok, aquí está. Lo que van a hacer es limpiar los datos y limpiar el caché. El caché va a ayudar a que también la aplicación tenga un refresh y pueda agarrar correctamente. Bien, si esto no funciona como última alternativa es desinstalar la aplicación y volverla a instalar. Para que pues ahora sí esté reiniciada al 100% toda la aplicación y pueda funcionar de manera adecuada. Y bueno chicos, espero les haya ayudado alguno de estos tips para solucionar pues el problema de Roblox. Ya saben, si tienen más dudas pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.